Nos encontramos en ese momento con Nelson Barrera, él es publicista, pintor, escultor, restaurador, muchísimas cosas hace. Hola Nelson. ¿Qué tal? Me siento muy bien de estar aquí en tu programa. Gracias por acceder a esta entrevista y pues antes de hablar de un magnífico trabajo, una magnífica exposición que tienes, vamos a hablar un poquito de la trayectoria que tienes en todo este mundo del arte. ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con este mundo? Bueno, es una historia un poquito larga. Tenemos tiempo, no te apures. Pero te la voy a resumir. Fíjate, eso nació desde niño mayormente, ¿no? Mi madre me mandaba a un taller a aprender algún oficio. Y iba a ese taller y veía esas piezas y esas cosas. ¿Un taller mecánico? De mecánica. Ok. Mientras mis compañeros hacían otras cosas, yo me burlaba de ellos dibujando y creando figuras con las herramientas, con las piezas de mecánica, de tractores, de gredar, de todos esos aparatos que llevaban allí a arreglar, ¿no? Al taller, yo me imaginaba toda esa forma, esos insectos, esos lagartos. ¿Y a través de las piezas de mecánica? A través de las piezas de mecánica. Luego le ponía las patas, las cabezas, las alas. O sea, pero eso estaba en mi mundo, ¿verdad? En mi niñez. ¿Y qué decía el dueño del taller cuando te veía dibujando todo eso con las piezas que estaban a tu alrededor? Oh, que si yo estaba loco. Qué curioso, me decía curioso algunas veces, pero algunas veces me decía, ponte a trabajar, deja eso. Sí, sí. Y su mamá, en ese sentido, de ver que lo mandaba al taller para aprovechar el tiempo y ver que la inversión del tiempo la hiciera pintando, ¿cuál era su pensar? Bueno, ella lo que decía, oh, este niño sí es raro, diferente a los demás. Algo tiene él de grandeza. ¿Qué será? Porque tú sabes, en aquellos tiempos los viejos no entendían esas cosas del arte, de qué es lo que es arte, qué es lo que es artista plástico. Ellos no, no, esas carreras así tan extrañas para ellos no eran conocidas. A ellos les gustaba la ingeniería, la medicina, el derecho, abogados, cosas así, por ejemplo. Eso era lo que ellos más o menos entendían que era una carrera para vivir, para tú desarrollarte en la vida. El arte estaba muy ajeno a ellos. Dempsey, ¿y cuando ya decidiste, bueno, cuando creciste y decidiste entonces estudiar publicidad y sobre todo también especializarte en varias cosas, como podemos ver aquí que has realizado varios cursos para poder crear el arte que hoy tenemos la gracia de disfrutar, ¿cuál fue entonces ya el pensar de tu familia cuando te fuiste por esa área? Bueno, estará loco el muchacho. Nació loco y sigue loco. Sí, sigue loco. ¿Qué carrera es esa? Me preguntaban, pero ¿cómo va a ser que tú vas a estudiar eso? Porque eso, no sé lo que es eso. O sea, pero yo les decía, no te preocupes, mami, que eso es muy lindo, eso es bonito, hermoso. ¿Y qué piensas ahora? Oh, maravilloso, hermoso, ¿no? Después que ellos vieron cómo yo me desarrollaba en el arte y ellos veían que yo mandaba siempre el remanente, ¿no? Que ahí es que se, ¿verdad? Claro. Mami, ahí te mando un sobrecito, una cosita. Ah, pero el muchacho está dando resultado. Pero está resultando. A propósito que toca ese tema, ¿cómo ve el panorama del artista en República Dominicana? ¿Se puede vivir de ser artista? Sí, claro que sí, claro que se puede vivir plenamente. Esto es como una carrera normal, como cualquier otra. Lo que pasa es que es un poquito sacrificada de entregar tu vida, porque en verdad desarrollarse en el arte en República Dominicana lleva mucho sacrificio, pero se logra. Se logra haciendo un trabajo serio, un trabajo honesto, bonito, ser persistente. Y no desenfocarte. Si eso es, eso es. Si decidiste ser artista de nacimiento, así será toda tu vida. Aunque trate de irse por otra área, siempre se va a inclinar el arte. A mí, fíjate, el sentir mío no importa, no importa el dinero, es que quede la obra. Claro. Que la obra quede, la obra permanecerá por los siglos y los siglos. El dinero se acaba, se gasta, pero la obra permanece. Y como dicen por ahí, el dinero está solamente que buscarlo, sin embargo... El dinero hay que buscarlo, el dinero está ahí, lo que hay que tirar para acá y a buscarlo. Claro, a josearlo, como dicen. A josearlo, exactamente. Sin embargo, el arte hay que pensarlo, hay que crearlo, hay que sentir pasión. Hay que sentirlo, exacto. ¿Está el dominicano valorando el arte? Sí, claro que sí. Siempre hay alguien que te apoya, que te admira, como todo en la vida, ¿no? Hay quienes no, quienes sí, pero yo creo que el mundo lucha por el bien, no por el mal. Hay más energía positiva, bonita, ¿verdad? Que quieren ayudar, que negativa. Yo creo en eso, creo en el arte y creo que es algo bonito. Su arte es bastante particular, ya que utiliza materiales reciclables para realizarlo. Lo primero a preguntar es, ¿por qué materiales reciclables y cuál fue esa mariposita que le hizo ya irse siempre por esa línea? Sí, fíjate, yo me desarrollé primeramente en la pintura, ¿no? Pintando. Bueno, mi mayor fuerte es la pintura. Pero como tenía la vocación de hacer, de escurpir, de la escultura, dije, déjame darle un poquito a mi público de algo diferente que la escultura del reciclaje. Me enfoqué ahí porque es donde yo puedo encontrar la materia prima fácil e innovadora, forjar el hierro, ¿no? Dominar el hierro y darle esa forma. Es difícil, pero es emocionante a la vez. Y es como, ¿cómo te digo? Es como darle vida, una segunda oportunidad a lo que no tiene vida. A lo que no tiene vida. ¿Por qué eso no tiene vida? Las basuras están ahí, ¿verdad? Son desechos. Tú las recoges y le das una segunda oportunidad de vida. ¿Y cuál es el proceso creativo para realizar? Porque yo estaba viendo aquí la, pues, parte de esta exposición que luego más tarde vamos a hablar. Y la verdad que todo es magnífico, pero ¿cuál es el proceso creativo? Sobre todo para darle una razón de existencia a cada uno de esos materiales reciclados en cada una de las obras. Y fíjate, primero el proceso creativo se inicia cuando tú interactúas con las piezas. O sea, tú dices, wow, pero de aquí yo puedo hacer esto, aquello y lo otro. Y va organizando las piezas. ¿De a poquito? De a poquito y la va encontrando. Ah, pero mira, lleva cuatro ruedas, pero algunas veces nada más tengo dos. Y wow, me faltan otras dos, pero que sean iguales. Eso algunas veces se me dificulta encontrar las piezas iguales. Entonces lo que hago es que la paro ahí hasta que aparezcan. Voy al taller, voy a esos yonques que tienen un montón de hierro. Y me pongo a buscarla hasta que... Hasta que da con ella. Doy con ella. Y bueno, aquí tengo las piezas. Y cuál es el tiempo aproximado que dura elaborar una pieza con... Bueno, una obra con piezas recicladas. Puede durar 10, 15 días, 20 días, un mes. Eso depende de lo complejo que sea la obra, ¿no? Del tamaño, de... Si no tengo las piezas, puedo tener la idea, pero no tengo las piezas. O sea, es algo que se me complica algunas veces. Algunas veces me desencanto y la he hecho a un ladito ahí porque no aparece lo que me da la forma que yo quiero, ¿no? Y así uno se enfrenta a todas esas cosas en el taller. Bueno, vamos a hablar cuando retornemos de los avances comerciales de esta exposición, Reinvención de los Metales, por Nelson Barrera. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en la Caja Verde con el artista Nelson Barrera, quien tiene una exposición llamada Reinvención de los Metales. Bastante peculiar porque utiliza materiales reciclables para... Bueno, utilizó para cada una de las piezas. ¿Cuántas piezas tiene esta colección? La colección, la exposición tiene 26 piezas. ¿26 piezas? De diversos tamaños, ¿no? Y me llama bastante la atención el hecho de que son piezas bastante funcionales, aparte de ser artística y sobre todo de tener piezas que llaman bastante la atención. Sí, me baso en ese arte reciclaje, haciendo esa escultura para darle como un servicio al hogar, a la población, como que la escultura entre dentro del hogar, pero brindando un servicio y que no deje de ser una obra de arte. Y cuál ha sido la recepción que ha obtenido, porque quizás quienes saben bastante de arte y aprecian las esculturas, pues sí pueden comprar una pieza que no sea funcional. Sin embargo, esto abre puertas y da apertura a que quienes quizás en un momento no se interesen del todo por el arte, se abran y descubran nuevos mundos también con el arte y también le den la funcionalidad a esa pieza. Claro que sí, claro que sí. Porque hay piezas, por ejemplo, que funcionan perfectamente en el hogar, pero hay otras que no. Hay otras que solo son obras de arte. Claro. Escultórica. Hubo una que me llamó bastante la atención, sobre todo que estaba revisando los nombres, que son bastante peculiares de cada una de ellas, y es Palacilla. La silla tiene las patas hechas de pala, y bueno, Palacilla. Y ¿de dónde le surge a usted crear estos nombres tan peculiares para cada una de estas piezas? Fíjate que la misma obra te lleva el nombre, o sea, te lleva a recrearlo, ¿no? Dentro de lo que se va formando con la escultura. Nelson, y una pregunta que me surge ahora con eso que me acabas de decir. Cuando crea las piezas, ¿qué es lo primero que llega a la mente? ¿La funcionalidad que vaya a tener esta, o de acuerdo a los materiales que usted tiene, es que va creando y luego, bueno, ah, bueno, es una silla, o ya esa creación la tiene prevista? No, fíjate, mayormente no se piensa si va a funcionar en el hogar o no. Eso no tiene que ver si va a ser una escultura o va a ser una escultura a funcionar en el hogar. No pienso en eso. Eso lo va dando, las piezas que tú tienes en el taller se van acomodando a tu ingenio, a tu manera de crear las cosas. Y luego tú dices, bueno, pero con esto puedo hacer esto, con esto puedo hacer un banquito, con esto puedo hacer una lámpara, con esto puedo... Oh, pero mira, si la pongo allí funciona mejor y me da esta obra. Qué bien. Esa es la idea. ¿Cuál es la expectativa que tiene para, con esa exposición, sobre todo en una plaza comercial, donde va muchísima gente a toda hora y que va a estar, pues, a la vista de todo el público y todas las edades? Sí, fíjate, la expectativa mayormente de la exposición, tú sabes que estamos en un tema, estamos muy ligados a cuidar el ambiente, todo, en verdad, a nivel mundial, ¿no? El medio ambiente, cuidar el planeta. Y hago como un aporte a ese cuidado del entorno de donde vivimos, cómo nos desarrollamos, porque la higiene es salud. Claro, definitivamente. ¿Verdad? Claro. Nelson, y aparte de la exposición, me pregunto, si alguien quisiera que usted le realice alguna pieza en particular con materiales reciclables que no necesariamente estén en la exposición, ¿usted está a la disposición de hacerlo también? Claro, por supuesto que sí, yo contento. Ah, bueno, para que ya sepan. Estas piezas también están a la venta, para que invite a todos los televidentes de La Caja Verde. Le invito que pasen por Agoramol, que me ha apoyado maravillosamente. La exposición va a estar abierta allí 10 días, hasta el 26. Visiten, conozcan y disfrútenla. Que es algo no poco común y es un aporte que hago a nuestra sociedad, ¿no? De que entiendan un poquito más cómo los artistas nos podemos desarrollar en campos no mucho explorados. Y es bonito, es bonito. Vayan, asistan. Y sobre todo, Donel, para alentar también a esos chicos que están en un taller creando como tú creabas, ahí dibujitos en una esquinita y quizá no sienten el apoyo, pues que se incentiven y se motiven cuando vean de que sí pueden crear toda una carrera en base al arte y sobre todo, pues darle una segunda vida a los materiales. Sí, sí, mayormente también es un incentivo a los jóvenes a que aprendan un oficio que se puede vivir de lo más simple que ustedes pueden imaginar. De algo simple, de verdad, porque tú encontrar una pieza por ahí y convertirla en algo agradable y que te deje un dinerito es bueno. Claro. En vez de estar en una esquina haciendo cuentos y perdiendo el tiempo, los jóvenes pueden desarrollarse perfectamente, ¿verdad? Y descubrir eso, que sí se puede, sí podemos vivir del arte. Así que no dejen de ir, vayan, conozcan la manera de reciclado, todo lo que se puede hacer. Del 16 al 26 de octubre en Agoramor. Agoramor, primer nivel, ahí estaré. Está la exposición Reinvención de los Metales, así que los invitamos también para que se apersonen allá y pues busquen la motivación a aquellos chicos que están ahí escondiditos y sepan de que del arte se puede vivir y sobre todo de que genera un buen impacto para el ambiente, que eso también es lo importante a resaltar con esta exposición. Muchas gracias por venir a La Caja Verde. Gracias a ti, perfecto. Y ustedes, por favor, síganos en las redes sociales, estamos en arroba la caja verde rd, tanto en Instagram como en Facebook y en todas las redes como arroba acento tv. Hasta la próxima.